hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim seyhan prefirió pasar más tiempo con su novia posponiendo proyectos importantes en su carrera y reduciendo su apretada agenda de trabajo para si la turco blue también fortaleció su relación dando sorpresas durante los momentos románticos por amor los sacrificios de halil ibrahim seyhan por si la turco blue el amor de halil ibrahim seyhan y si la turco blue una de las parejas favoritas del mundo de las revistas llama la atención no sólo por sus poses en la alfombra roja sino también por sus sacrificios mutuos si te preguntas qué sacrificó el famoso empresario halil ibrahim seyhan por su novia sila turco blue aquí tienes los detalles 1 asterisco asterisco se tomó un descanso en la cima de su carrera asterisco asterisco a pesar de su éxito en el mundo empresarial seyhan decidió hacer una pausa temporal en su carrera para pasar más tiempo con su novia sila redujo su ritmo de trabajo posponiendo las reuniones de proyecto 2 asterisco asterisco escapadas románticas asterisco asterisco para hacer que los momentos amorosos sean aún más especiales halil ibrahim seyhan añadió color a su relación organizando escapadas románticas sorpresa para si la turco blue entre sus apretadas agendas de trabajo 3 asterisco asterisco tiempo familiar prioritario asterisco asterisco el empresario aumentó el tiempo que pasaba con su familia y dio prioridad a agradables reuniones familiares con sila hizo esfuerzos por fortalecer los lazos familiares 4 asterisco asterisco activos juntos en las redes sociales asterisco 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 la pareja mostró abiertamente su amor a sus seguidores pasando más tiempo juntos en las redes sociales con sus publicaciones conjuntas ofrecen a sus fans una historia romántica 5 asterisco asterisco se unió a los intereses de sila asterisco asterisco seyhan que participaba más en los intereses de su amante hizo que el tiempo que pasaban juntos fuera más significativo al compartir los pasatiempos de sila la historia de amor de esta pareja está llena de sacrificios y del valor que se dan el uno al otro cada momento que el dúo pasa juntos despierta un gran interés en el mundo de las revistas sacrificio detrás del amor la historia realizada por halil ibrahim seyhan para sila turcoglu el amor de halil ibrahim seyhan y sila turcoglu una de las parejas favoritas del mundo de las revistas contiene mucho más que una historia cualquiera aquí están los detalles de los sacrificios que el empresario halil ibrahim seyhan hizo por su amante sila turcoglu 1 asterisco asterisco descendió de karir pik asterisco asterisco aunque seyhan es una estrella brillante en el mundo de los negocios dio un paso atrás desde la cima de su carrera por su novia sila al reducir su apretada agenda de trabajo se centró más en su relación 2 asterisco asterisco sorpresas llamativas asterisco asterisco para que los momentos amorosos sean inolvidables seyhan fortaleció su relación dándole frecuentemente sorpresas románticas así la acumuló recuerdos llenos de sorpresas que hicieron que los días especiales fueran inolvidables 3 asterisco asterisco lazos familiares fortalecidos asterisco asterisco el empresario aumentó el tiempo que pasaba con su familia y asistió a más reuniones familiares con sila hizo sacrificios para fortalecer los lazos familiares 4 asterisco asterisco corazón abierto en las redes sociales asterisco asterisco la pareja compartió estos recuerdos especiales con sus fans al compartir abiertamente su amor mutuo en las redes sociales dejaron huella en la agenda de la revista con sus románticas fotografías en instagram 5 asterisco asterisco pasatiempos e intereses comunes asterisco asterisco uno de los factores que fortaleció el vínculo de la pareja fueron sus pasatiempos e intereses comunes ceihan decidió unirse a las pasiones de sila y pasar momentos agradables juntos esta historia está llena de una serie de sacrificios que jalil ibrahim ceihan hizo por sila turcoglu el amor de pareja combinado con el romance y la lealtad se convierte en una historia inolvidable en el mundo de las revistas tras la pista del amor los grandes sacrificios que jalil ibrahim ceihan hizo por sila turcoglu se habla de jalil ibrahim ceihan y sila turcoglu una de las parejas más notables del mundo de las revistas no sólo en las alfombras rojas sino también por los sacrificios que hacen el uno por el otro aquí están los detalles del gran sacrificio que el empresario jalil ibrahim ceihan hizo por su novia sila turcoglu 1 asterisco asterisco separación profesional asterisco asterisco incluso en la cima de su carrera ceihan dejó de lado su agenda de trabajo por sila y se centró más en su relación pospuso grandes proyectos y aumentó el tiempo que pasaba con sus seres queridos 2 asterisco asterisco sorpresas románticas secretas asterisco asterisco el empresario revivió su relación dándole frecuentemente sorpresas secretas a sila se ganó el corazón de su amante con sorpresas llenas de gestos románticos que hacían que los días especiales fueran inolvidables 3 asterisco asterisco prioridad a las relaciones familiares asterisco asterisco dio más importancia a sus vínculos con su familia y dio importancia a las reuniones familiares con sila se tomó tiempo para fortalecer la unidad familiar 4 asterisco asterisco acciones íntimas en redes sociales asterisco asterisco la pareja solía compartir publicaciones en sus cuentas de redes sociales expresando claramente su amor y respeto mutuo e invitando a sus seguidores a un viaje romántico 5 asterisco asterisco participación en pasiones comunes asterisco asterisco otro factor importante que unió al dúo fue que tenían pasiones comunes ceyhan mostró interés por los intereses de sila y pasaron un rato agradable juntos el amor escondido detrás de estos grandes sacrificios permite a halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu escribir una historia inolvidable en el mundo de las revistas revuelta del amor detrás de los sacrificios de halil ibrahim ceyhan por sila turcoglu el amor de halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu una de las parejas más poderosas del mundo de las revistas llama mucho la atención no sólo por sus poses en la alfombra roja sino también por sus sacrificios mutuos aquí están los detalles detrás de los sacrificios hechos por el empresario halil ibrahim ceyhan por su amante sila turcoglu 1 asterisco asterisco ruptura profesional asterisco asterisco a pesar de su éxito en el mundo empresarial ceyhan se tomó un descanso en su carrera por su novia sila al posponer grandes proyectos dedicó más tiempo a su amor 2 asterisco asterisco momentos románticos perseguidos asterisco asterisco siguiendo los pasos del amor ceyhan emprendió un viaje lleno de sorpresas románticas para hacer más especiales los momentos que pasó con su amante revitalizó sus relaciones con sorpresas que le hicieron olvidar el estrés del día 3 asterisco asterisco lazos familiares fortalecidos asterisco asterisco el empresario estableció un fuerte vínculo no sólo por su amor sino también con la familia de sila incluyó el apoyo familiar en su relación aumentando su asistencia a las reuniones familiares 4 asterisco 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 sinceridad en las redes sociales asterisco 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 la pareja utiliza las redes sociales para compartir no sólo sus recuerdos románticos con sus seguidores sino también momentos difíciles y el apoyo mutuo ofrece una historia de amor realista 5 asterisco asterisco viaje a pasiones comunes asterisco asterisco otro elemento que fortaleció el vínculo del dúo fue su participación en pasiones comunes ceihan mostró interés en los intereses de sila y acumularon juntos apasionados recuerdos esta historia llena de amor narra los sacrificios que jalil ibrahim ceihan hizo por sila turcoglu y el profundo amor que la pareja se tiene más allá de recuerdos inolvidables y romance el amor de esta pareja deja huella en la agenda de la revista las sutilezas del amor la historia del sacrificio de jalil ibrahim ceihan por sila turcoglu una de las parejas más brillantes del mundo de las revistas no sólo brilla en las alfombras rojas sino que también conquista corazones con los sacrificios que hacen el uno por el otro he aquí una historia que narra los grandes sacrificios hechos por el empresario jalil ibrahim ceihan por su amante sila turcoglu 1 asterisco asterisco en las sombras de la carrera asterisco asterisco a pesar del ascenso de su carrera ceihan se tomó un descanso de sus proyectos para su novia sila este nombre en la cima del mundo empresarial se tomó un breve descanso de su carrera por su amor 2 asterisco asterisco señor del romance asterisco asterisco el empresario escribió una historia llena de sorpresas románticas para que cada día sea especial para su amante no sólo en ocasiones especiales aportó romance a su relación con las sutilezas que mostró 3 asterisco asterisco énfasis en los vínculos familiares asterisco asterisco fortaleció los lazos familiares al reunirse con frecuencia no sólo por su amante sino también por la familia de sila esta relación creció no sólo entre los dos sino también entre las dos familias 4 asterisco 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 transparencia en las redes sociales asterisco asterisco la pareja mostró una historia de amor realista utilizando las redes sociales no sólo para compartir sus hermosos recuerdos sino también para compartir abiertamente los momentos desafiantes y el apoyo mutuo 5 asterisco 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 uniendo pasiones comunes asterisco asterisco uno de los factores que fortaleció el vínculo de la pareja fue su pasión común Ceyhan participó activamente en los intereses de sila estableciendo un vínculo más estrecho entre sí esta historia ofrece un retrato especial de los sacrificios que Jalil y Ibrahim Ceyhan hizo por sila Turcoglu, el romance y los recuerdos que pasamos juntos. Los dos amantes dejan una huella inolvidable en el mundo de las revistas con los sacrificios que hacen el uno por el otro. El triunfo del amor, los grandes sacrificios realizados por Jalil Ibrahim Zeyhan por Sila Turcoglu. El amor de Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turcoglu, una de las parejas seguidas con curiosidad por el mundo de las revistas, no sólo brilla en las alfombras rojas con su romance, sino que también llama la atención con los grandes sacrificios que hacen el uno por el otro. Aquí están los detalles a la luz de los importantes sacrificios que el empresario Jalil Ibrahim Zeyhan hizo por su amante Sila Turcoglu. 1. Asterisco asterisco rastros de amor en el reverso de tu carrera, asterisco asterisco. Aunque Zeyhan estaba en la cima de su carrera, se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo para estar con su novia Sila. Pospuso grandes proyectos y antepuso su carrera a su amor. 2. Asterisco asterisco días llenos de sorpresas románticas, asterisco asterisco. El empresario constantemente le preparaba sorpresas románticas a Sila para que cada momento fuera especial, no sólo en ocasiones especiales. Convirtió días normales en recuerdos inolvidables. 3. Asterisco asterisco le dio importancia a la unidad familiar, asterisco asterisco. Zeyhan asistía regularmente a reuniones familiares para fortalecer su relación no sólo con su novia sino también con la familia de Sila. Llamó la atención por la importancia que daba a la unidad familiar. 4. Asterisco asterisco. Acciones sinceras en las redes sociales, asterisco asterisco. La pareja compartió no sólo los recuerdos perfectos sino también los momentos difíciles en las redes sociales, mostrando a sus seguidores el interior del amor verdadero. La sinceridad de la pareja con sus publicaciones sacudió la agenda de la revista. 5. Asterisco asterisco pasiones y sueños comunes, asterisco asterisco. Otro factor que fortaleció el vínculo de la pareja fue que tenían pasiones comunes. Zeyhan compartió los sueños de Sila y crearon juntos una visión común para el futuro. La historia de amor detrás de estos grandes sacrificios atestigua el profundo amor y la devoción de Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu el uno por el otro. El mundo de las revistas sigue con emoción el viaje romántico de esta pareja. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.